Un testigo narró lo sucedido con los dos jóvenes que fueron asesinados en una fiesta privada durante el fin de semana en Maicaola, Guajira. Con respecto a estos dos asesinatos, resulta que yo estaba en el lugar, en el momento salgo del baño y veo la situación. Lo que se comenta es que al parecer la persona que asesina a los dos jóvenes estaba compartiendo con ellos en el mismo lugar. Ante los hechos, las autoridades tomarán medidas que conllevará al cierre temporal del establecimiento por no contar con sus documentos en regla para su funcionamiento. Sí, efectivamente es un establecimiento que en este momento cuenta con una medida de un cierre del establecimiento hecho por mí de 10 días. También cuenta con dos comparendos que se le van a interponer, uno obstrucción a procedimiento de policía y el otro por no contar con la documentación adecuada para el funcionamiento del mismo. Según las autoridades, las investigaciones van por buen camino para dar con la captura de los antisociales. Algunas personas ya están aportando anónimamente esa información que nos va a dar a la captura de más de uno de estos delincuentes que ha afectado la vida de las personas de Maicaola. Los operativos se harán con más contundencia en aras de llevar tranquilidad y seguridad a los habitantes de esta región del país.